Buenas noches a todos Me da mucho gusto saludarlos Y les quiero decir Que estoy aquí Que va a... Que vaya chacabones que quiero hablar Estoy aquí Porque primero Los vengo a saludar a todos ustedes El segundo lugar Para disfrutar este espectáculo Es la lucha libre Y en tercer lugar Oigan bien lo que les voy a decir ¡Ven y ven! ¡Ven! Vengo Porque No lo puedo hablar ¡Ven y ven! 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 de subirse, voy a retar al choque. Para disfruten, y a todos que me están gritando de arriba y montando la madre, porque me echen de la basura. Al fuego a dames, señoras y señores. En reyes pronunció. Gracias, gracias, yo no sé. Gracias, señoras y señores.